Los muchachos de la guitarra para poner a gozar al público que llegó a compartir y disfrutar con nosotros Vamos a dejar el cuento Vamos a dejar el cuento Las cosas son como son Elieva Ría, Raulito Pinzón en el Torrempe de Gallino Lamento Las cosas son como son Y en ese torrente maravilloso, Torrente de Gallino Lamento Desde el Domingo de Cardoval, Finca del Maestro Min Con esa guitarra maravillosa del Elieva Ría Raulito Pinzón, por cortesía de el amigo Víctor Barrios La gente de Valliriquito de las Tablas Le corresponde plantear el tema O partir por delante, ¿quién más? Al que tenía que estar, aquí está El tumpiel del Canajagua Hablamos de Chequelín A en el Abumabe Gracias, Torito Ya está bastante manso Oye, claro, hay una promoción allá en el baño Me dijo Cebolla, pero no me atrevo a decirle en público Pero ya usted la aprovechó Yo creo que Miranda sí No me pique guitarra, no me pique Yo creo que le he tocado Hasta la luna y martes Te dio cuenta, Maestro Min Dame un alto que está instruyendo el paso ahí Vamos a ver si vemos Que ya nos vemos bien D, E, O, 5, 87 Por favor, que lo mueva Que está instruyendo el paso a otro carro Honorable representante de Majara Hombre fuerte ahí Lucho, Lucho Díaz La propaganda es grande Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Recuerdo su despedida De su cariño y de su querer Olvidarla no he podido Olvidarla yo no sé Y si ella no está conmigo No es culpa mía Fue que se fue Tú sabes cuánto la quise Tú sabes cuánto la amé Y llora corazón bajito Que todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta Por si en la noche quiere volver Que dejó la puerta abierta Por si en la noche quiere volver Si le gustó vuelve Morimán y Sino Andino Vamos a darle el saludo a esa mesa que está ahí Bendita mujer astuta Bendita mujer astuta Conquistó mi corazón Y en un sitio de ocasión Conocí a esa prostituta Esa codiciada fruta Que todo el mundo prefiere Muchos por ellos se mueren Por obtener el placer A causa de esa mujer Mi familia no me quiere Que bien, muchachos Oye, Ileana Salud Bellanera Oye, Los Angor Que bien Que bien Parece que estuviera uno de Chino De allá de Cañaza Esperando el carro Oye, Los Angor Oye, el saludo a la mamá Lilian De Andro, Aramá Vamos abajo Cheque Eh, oh, oh Me voy Mi vida Yo me voy Mañana Cholita Coge la suave Mídame Yo sí la quiero Coja el camino Y dele Que ni aunque mamá Me diga Que a usted se le va la vida No pienso echar Ningún paso hacia atrás Y si ahora te duele Cura sola tu vida Porque se quede de experiencia Que los amores buenos Se deben cuidar Oye, Jorge Río Coja el camino Y dele Que ni aunque mamá Me diga Que a usted se le va la vida No pienso echar Ningún paso hacia atrás Y si ahora te duele Cura sola tus heridas Y otra que de experiencia Que los amores buenos Se deben cuidar Y si no lo cuida Su propio Tranquila Perdón, he vuelto a fallar Perdón, he vuelto a fallar Pero no fue mi intención Es culpa del corazón Porque él no sabe pensar Oí la razón gritar Debe de pensar distinto No caigas al laberinto Aunque estés enamorado Pero mi pecho agitado Me hizo actuar Por instinto Oh, oh, oh! Ay, 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 ay! ¡Guizarra! Ay, ay! Ame Vargas Ay, ay, ay! 48 turnos 48 base por bola Y una de ñapa ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga la mujer bonita Mañana me voy con ella No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues No me niegues tu mirada Tu mirada no me niegues Mira que tu indiferencia me pone triste Y me parte el alma Mira que estoy triste Yo me pones triste Y me parte el alma Hoy quisiera componer Varias estrofas de verso Lindos, sutiles y tersos Para una hermosa mujer Señores, su tierno ser Espero que no se ofenda Anhelo que me comprenda Por esta declaración Yo no mando el corazón Y el amor no tiene rienda Que se moviera porque no lo veían Eh, culpable esa gente Que pusieron esa bocina Consíganle una cajita de cerveza Pero llena, no vacía Oye, Kiki Mi señora, el saludo El mazo del alma Oh, está llegando la gente buena Pinga del maestro ping Los demás son chancherera Y guitarra Guitarra, no me pique Sigue, 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 Sigue Oye, Kiki Sir Raulito, pinza Oiga la mujer bonita, bonita si me quisiera Oiga la morena linda y mañana me veo con ella Me he despertado muy mal y mi cuerpo es un temblor Por el maldito licor, dice que hasta iba a pelear Después me puse a bailar, una cumbia repelente Si no dejo el aguardiente, mi mujer me va a dejar Oiga la mujer bonita, me vuelvo a ver mi aguardiente Oiga la mujer bonita, bonita si me pongo impertinente Heracle de Jaboya, componiendo Oiga la mujer bonita, bonita si me pongo impertinente Es de origen colombiano, miranda Es de origen colombiano Y cuando la conocí, me dijo coqueta fui Pero tengo un cuerpo sano Quizás con tu propio hermano, tal vez con él me acosté Con uno, con dos y tres, por necesidad lo hacía Jurando que me quería, de aquel bar me la llevé Los muchachos no se componen a Bilio Velázquez Gente de la lajita en la pira Dios no nos permite el 24 de febrero Lucho Díaz Lucho Díaz Como yo Porque tú y yo tenemos la química perfecta Y es que nadie va a quererte como yo Y voy a darte un tiempo para que te convenzas Que nadie va a quererte como yo Y nadie va a quererte como yo Tiempo para que te convenzas Que nadie va a quererte como yo Hay que ganarse la plata y bien ganar, Lucho Díaz Hay un día de gente Lucho Díaz Comentando en redes sociales que hoy nos pregonea mucho Esa gente nada más ve los videos por redes sociales A mí me pagan la gente como ustedes que están aquí Yo canto por ustedes Yo disfruto de su amor Yo sí disfruto de su amor El que ya me ha entregado Totalmente enamorado De la libertad afloro Yo disfruto del sabor Si ella me brinde alegría Ella es la reina mía Por eso este verso entrego Dicen que el amor es ciego Y la locura lo guía Hombre, que bien cantan los colegas A ver guitarra, muchachos De aquí pa' allá y de allá pa' acá, compadre ¡Ey, ey, ey! ¡Aún va, Jaimundo! ¡Ajú! Voy a pararme en la mesa eso, mi hermano Ya llegaron los huevos de iguana La esposa de nuestro amigo Y colega de tamaño, Erick Guardia ¡Saludos, saludos! La Mujer Bonita El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba El amor de rico termina en la cama El amor de un pobre como yo, ese no se acaba Lo mismo usted siente a veces Lo mismo usted siente a veces Pero guarda la cordura Porque existe una criatura Que una afrenta no merece Todo mi ser se estremece Cuando me empieza a mirar Yo te quiero platicar Sonreído y con orgullo Yo menciono el nombre tuyo Y menciono otro lugar Y la enamorada que no se entere Bueno, guitarra, guitarra, guitarra Raulito Barria El cartel fila Elia Barria Raulito Pinza Se llenó el barco Y vienen más meses sencillas Porque se agotaron Las parrandas de Maestro Pin Y Ahora le tocó el liado Sí, pues llame compadre Oye, el tofer designado es Marixa Se va a hacer el tofer designado hoy Gracias a Dios, Mari Que nos damos los tomateros hoy Oye, esa guitarra compadre Oye, salió la luna en la noche Eso no es fácil Que la luna salga en la noche Oye, salió la luna en la noche Oye, salió la luna en la noche Oye, salió la luna en la noche Oye, salió la mujer bonita Ay, si te vas Déjame mirarte Déjame mirarte un poco más Si te vas Si te vas Ay, si te vas Déjame mirarte Déjame mirarte un poco más Si te vas Hasta alguna parte Y todo te llevará ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Oye, les informo a los colegas Que tengo que echarles los cuatro Porque es una historia Mis padres tan potentados Mis padres tan potentados Esta noticia al saber Dicen hijo Vas a ver Que te hemos deshacerado Los potreros Y el ganado Y la plata a plazo fijo Mamá llorando me dijo Esto y más Te lo perdiste Y de todo lo más triste No te quiero como un hijo Vámonos compadre Por enamorado Se pone medio silvestre Y dice ¡Hola amigo! ¡Moviendo! ¡Guitarras muchachos! ¡Mamá! ¡Ay! Esta guitarra compadre Raulito Pinzón La torpita a la barriga 16 de marzo Si Dios nos lo permite Hayán de fuego Cantadera Nicanor Rodríguez Roberto Miranda Baile con el caballo La cuneta Mañana y siempre ¡Hasta la bola! Quiero que seamos feliz Mañana y siempre No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ella es mi amor inminente, ella es mi única mujer que me ofrece su querer. Ella es mi única estrella y si soy feliz con ella nadie se debe meter. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vaya, 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 vaya. Con el corazón herido, ella me pone a cantar cuando yo la veo llorar junto a su señor marido. No sé qué me ha sucedido para enamorarme así y para que rías por mí cantar entre tanta gente la décima y el torrente que más te emociona a ti. ¡Oye, pero qué bonito! ¡Ahí vamos, de nuevo, muchacho! ¡Sáquile otro picatito! ¡Vamos, muchacho! ¡Eh! ¡Vamos, de nuevo, guinta! ¡Vamos, de nuevo, guinta! ¡Vamos, de nuevo, muchacho! ¡Siga marchando la barría! ¡Vamos, de nuevo, guinta! ¡Vamos, de nuevo, guinta, 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 gu ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué dijiste sí? Pues después de preguntar Juras amar la mano siempre Mejor hubieras dicho no Si no que lo diga el más buenón de chorrado No me importan los potreros Ni la plata a plazo fijo Con ella tengo dos hijos Que valen más que el dinero Me casé porque la quiero Nadie nos va a separar Dios te pueda perdonar mamá Todo lo malo que has hecho Todos tenemos derecho De nuestras vidas cambiar ¡Sol! ¡Ajá! Ya dice Ileana Me diste cuenta muchacha ¡Ajá! ¡Ajá! Yo soy de la montaña ¡Ajá! ¡Ajá! Voy a cortar el árbol Con detalle tu nombre Voy a quemar las cartas Que de ti recibí Voy a olvidar Tu recuerdo y tu nombre Me recuerdo por mi vida Mi amor Que me olvido de ti ¿Por qué dijiste así? Cuando el Padre preguntó Me hubiera dicho no Ay Dios mío Y uno bueno que dice Hay que siembra en flores Soy mi tumba y Que la riegue con agua ardiente Hay que toque una buena cumbia Para que goce la gente Hay que siembra en flores Soy mi tumba y Que la riegue con agua ardiente Hay que toque una buena cumbia Para que goce la gente Y que repique el tamor Al estilo campesino Y ya chen una Dios mío Por si está lejos Por si está lejos el camino Hay que siembra en flores Con eso se nace Por si está lejos el camino A veces Javier Sanjor Soy esclavo De sus labios Soy esclavo De sus labios Y también de su cabello De aquellos momentos bellos Que han borrado Mis agravios Soy esclavo Soy esclavo De los resabios Soy esclavo De los resabios De aquella bonita flor Que me ofrece su candor De sus labios Vivo preso De su forma De hacer eso A lo que llamas amor César Ureña Que técnico Que técnico Compare ¡Ey! 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 ¡Au pa! ¡Ey modo! Pasenme por acá Para que me vean Esta gente acá Aquí sí me ven ¡Ey! ¡Au pa! La amigo Kiki Buena gente esa compadre Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita ¡Adiós, adiós, 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 flor del cielo! ¡Adiós, adiós, adiós, flor del cielo! ¡Adiós, adiós, 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 mi querer! Contigo pude obtener Los más cálidos anhelos Te fuiste y estoy de nuevo Eso yo lo comprendí El corazón me partí Pero ya me estoy curando Aún me encuentro llorando Esa flor que yo perdí No me importa si alguien dice No me importa si alguien dice Que se opone a nuestro amor No me da frío ni calor Porque somos muy felices Antes no amé Antes no quise Contigo amar aprendí Y esta décima escribí Para decirte cariño Que contento como un niño Soy feliz Gracias a ti chiquilla linda ¡Ahí está! Se crinja en el Tumpián del Canajagua Roberto Miranda La sensación de Campina Pimentoso, brujo del peregoso Aníbal Delgado ¿Cómo se hace esa guitarra? Compáñale Póngale Elia Barría Raúlito Pichón Calián Sentimiento ¡Oh! La sensación de Campina La sensación de Campina La sensación de Campina Venga el aplauso Venga el aplauso Chau!